Y aquí os traigo un unboxing de un juego que a mí, a mi hija, que está grabando con el móvil, nos ha enseñado muchísimo, ¿vale? Y bueno, por fin os traigo aquí el Dragon Ball Xenoverse para Playstation 4. Un titulazo. ¿Veis? Vamos a salir un poquito por aquí. Y crea tu propio personaje, elige 5 razas y más de 450 objetos de personalización. Descubre Toki Toki Shippo con más de 200 jugadores y participa en el torneo mundial. Bueno, ¿veis? Como podéis ver, es para dos jugadores, que esto está muy bien, porque a la hora de compartirlo, podréis jugar con otro amigo. Y esto está muy bien. Vamos a proceder a abrirlo. Bueno, luego la recogemos. Vamos a ver qué tenemos por aquí. A ver... Este está muy chulo. Como podéis ver, Dragon Ball Xenoverse. A la X y la V es Xenoverse. Vale. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Un póster o algo. Muy bien, mira qué chulo. Tenemos aquí un póster para colgarlo en nuestra habitación. Lo podéis ver bien, ¿no? Un póster, bueno. Está chulo. Y, bueno. ¿Esas son las instrucciones? Nos trae un código que nos da mil puntos, ¿vale? Para Dragon Ball, para el pase de VIP. Become a VIP member in your community. Vale, nos trae aquí un código. Registrate y creo que tu código gana mil puntos y elige tu regalo. Está muy bien. Es mil puntos para elegir un regalo. Luego ya os comentaré a ver, miraré. Y a ver qué regalos son. Y, bueno. A esto... Este juego a mí me gusta mucho porque esta serie es de cuando yo era pequeño, ¿vale? Y a mí la verdad es que me emociona mucho este juego. Y por fin la han sacado online, ¿vale? Y es lo que yo llevo tanto tiempo esperando. Y, bueno, chicos, suscribiros, darle like y espero que os haya gustado. Nos vemos. Hasta pronto. Chao, chao.